Bienvenidos sean a la última semana de la resistencia Así es amigos, esta es la última semana de la historia de esta temporada Así es, llegamos al final de la temporada 2 Vamos a hacer todas las misiones que nos manden para ver exactamente en que nos deja la historia antes del evento final Como ven quedan 4 días desde que se está grabando esto para que lleguemos al evento final El cual vamos a transmitir en vivo, así que también quédense muy atentos Así que suscríbanse y estén atentos a esto, dejen en la campanita para que no se pierdan ese directo Vamos a ver que es lo que tenemos que hacer hoy Y nos dice establece un enlace ascendente con un dispositivo cerca de carretes calurosos o el clarín Tenemos que prepararnos para la batalla final Así que vamos a ver exactamente que es lo que nos dice el origen y como nos vamos a preparar para esa batalla final Busquemos una partida y vamos a ver que nos piden esas misiones Bueno ya estamos dentro de una partida y elegimos carretes calurosos Creo que todos estos también eligieron carretes calurosos Entonces vamos a tener que ser rápidos Yo sabía que por aquí hay uno para empezar la misión Por aquí debería de estar A ver voy a quedar aquí escondidito y vamos a ver exactamente donde se pueden hacer A ver dice que aquí Ok está arriba maldita sea Ok es aquí ¿Qué? ¿Todos bailando? Si Debemos lanzar el ataque final contra la orden imaginada lo antes posible La paradigma no se ha puesto en contacto Pero ya no podemos esperar más Activa la baliza de emergencia de los siete Es hora de pelear por nuestras vidas Que se armen los pinches chingadasos en pocas palabras Es como wey vamos a armar los pinches chingadasos Detente Ok tenemos que ir acá Tienes que activar uno No 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 Ahí van a caer y van a tener armas Así que es momento perfecto para huir Hay bastantes personas por aquí Entonces vamos a intentar llegar corriendo puramente Hay que tener cuidado porque no tenemos ni armas Uy mira Esto nos va a hacer el paro para escondernos Aquí hay una baliza Les enseño cual es la que usamos en pisos picados Ahí Vámonos Bueno a ver que es lo que nos dice Establece un enlace ascendente con un dispositivo en un puesto De los siete No me vas a dar wey Deja de intentarlo Puesto de los siete acá Ok Vámonos hacia acá Antes de que la tormenta se empiece a cerrar Y creo que la mejor manera de hacerlo Es yéndonos por uno de los cañones de asedio por acá Miren nada Esa velocidad eh O sea ya hicimos la primera Y vamos a poder hacer hasta la segunda misión Si nos va bien En la misma partida eh Lo cual ya es bastante Venimos a esta parte Vamos a enseñar el mapa Ahí Ok 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 hay que cargar el mecha Ok ok Vamos a conseguir combustible ¿Combustible por aquí? Ok hay varias ubicaciones Celdas de combustible estabilizadas El científico las instalará de inmediato Te veré en el campo de batalla ¿Entendido? Yo te cubriré las espaldas Ok Ya cargamos la combustible Eso fue bastante rápido Todo fue aquí Todo fue ahí Ahora nos pide que vayamos acá Enlace ascendente en el campamento Entonces Vámonos Que entonces Hasta ahorita Ya se hizo el llamado Que se van a romper su madre Así como de Wey ya Ya llegó el momento de matarnos Después nos dicen Wey necesitamos gasolina Porque necesitamos al mech Ya llegamos la gasolina Y ahora a ver Que nos piden No hay nada que desee más Que darte un discurso inspirador Ahora mismo Hablarte de lo importante Que es esta batalla Y todos Y cada uno de ustedes Pero después de ver Las estadísticas Creo que necesitamos Hasta el último segundo Para la práctica de tiro Esto no es una broma Toma el arma Por la que botaron Los trotabucles E inflige daño Sé que los trotabucles Son un grupo pacífico Pero debes intentar apuntar Te encantará Como se siente Ahora por lo que estoy entendiendo Tenemos que hacer 500 puntos de daño Con este El rifle de asalto Modelo 7 Que es Esta armita Entonces Vamos a tener que conseguirla En este caso ya la tenemos Pero vamos a tener que hacerle daño Yo creo que El mejor lugar Para poder hacer daño Va a ser Donde hay Guardias de la OI O Podemos encontrar algún jefe No brother Que creías Que no te iba a hacer daño Ay eres mi contrato Genial A ver Ya llevamos 114 Vamos Cubramos Y avanzamos Ahora lo que vamos a hacer Es visitar A nuestra queridísima amiga Sloan Que se encuentra aquí Y vamos a intentar Antes de que la tormenta La mate Conseguir el máximo daño Que le podemos hacer Para así completar Nuestra misión La ventaja es que Como hay 3 Sloans Vamos a poder conseguir Bastante daño Y llevamos 200 cicachos Llevamos más de la mitad Y mira aquí Le damos una Sloan Nada más Bien Y hay un enemigo Por aquí Al cual tenemos que hacerle daño Aquí tenemos el rifle De Sloan Vengase por acá Ven 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 Vamos a hacerle daño Perfecto Bien Ahí está Que buen loot tenía Y completamos la misión Perfecto Ahí está Conseguimos los 500 de daño Ahí está Hasta subimos de nivel Bastante Este wey tenía bastante buen loot Bastante Bastante buen loot Mira nada más Tiene el fusil de guijón De Gunnar Lo cual ya tenemos Dos armas Que nos dice Establece un enlace ascendente En un dispositivo De cañón con dominio Ya las dos están fuera Lo que vamos a tener que hacer Es visitarlo en otra partida Miren Bajita la hora Conseguimos las tres armas míticas Las tres armas míticas En una partida Que puta locura Como ven Ya no vamos a poder hacer más En esa partida Entonces vamos a tener que buscar otra Y así vamos a continuar Con las misiones Pero que locura Conseguimos las tres armas míticas En una simple partida Amigos Quiero que sean partícipes de esto Porque hoy llevo bastante tiempo Esperando esto Nos vamos aquí Y Esa es la única skin Que de verdad estaba buscando Cuando vi las skins Que están disponibles En esta temporada Doctor Strange En este estilo Se ve increíble Creo que es el que más me ha gustado Por mucho Por mucho Entonces creo que para mí Y estoy satisfecho Con las recompensas Que conseguimos en esta temporada Ahora vamos a ver La siguiente misión Que nos dice Lo de Establece un enlace ascendente Con un dispositivo En cañón con dominio O en el acerradero abandonado Ah ¿Qué nos dice la misión exactamente? Veamos A ver Dice Bananin Le vendría bien Una lección De último minuto De un conductor Experto Como tú Ok Esto me quiere decir O a mí me suena A que vamos a tener que hacer Una misión conduciendo Entonces Yo creo Bueno es que no sé Aquí donde hay A vehículos Bueno Puedo ir aquí Y de aquí A la gas de acá Si mi intuición No me habla mal Creo que esa va a ser La mejor opción Así que Vamos dentro de una partida Para hacer eso Excelente Mis queridísimos Trotabucles Y estamos en la Siguiente partida Y lo que vamos a buscar Es ese punto Exactamente Aquí Ahí A ver que nos pide Bananin Se está preparando Para su examen De conducción Y le gustaría Que le dieras Un repaso De última hora Podrías lucir Un poco Por un par De campamentos De los siete Pero no vayas A más de 60 Está bien Sin bananear Ok Aquí hay alguien Que no me da Buenas pinas Así que Escapémonos Primero No Escapémonos No estrellémonos ¿Y qué nos dice La misión? Lleva un auto Una camioneta A cualquier puesto De los siete Ah perfecto Pues mira Por aquí hay uno Entonces No salió tan mal Mi idea Un salario Ya llegamos A un puesto De los siete ¿Ahora qué? A ver Veamos ¿Qué es lo que nos dice? Conduce un auto O una camioneta Entre dos puestos De los siete Sin exceder Ah Entre dos puestos De los siete Ok Bueno Esa es la primera Ya llegamos A un puesto De los siete Ahora tengo que Oh chinga Tu madre No mames Casi me rompes Ese choque Casi me rompe Entonces Sin exceder El límite De sesenta Ok Creo que ya sé Hasta que puesto De los siete Puedo ir Ok 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 No puedo Pasar De los sesenta Entonces Con mucha Tranquilidad Vamos a irnos Hasta El quito Carajo También considerando Que gracias al choque De ese idiota Tenemos veintisiete De vida Eso quiere decir Que si nos chocan Una vez Si nos disparan Una vez Si nos hacen algo Una vez Valió mierda Esta misión Entonces tenemos Que hacerlo Con mucho cuidado A ver Cincuenta y uno Vamos Llevamos Bien Cuidado con tu velocidad Banana a bordo Banana a bordo Es como conduce Pero no tan rápido Brother Es tan frustrante No poder acelerar Tranquilo Reduce la velocidad Si Banana Se asusta Fácilmente No se dan Regañe Regañe Aquí cuidado No quiero chocar Lentos Lo estamos haciendo Excepcional La verdad Es que Con veinticuatro De vida En el coche Está difícil No conté Con la gasolina No conté Con la gasolina No Tenemos Diecisiete De vida Quítate 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 No hay Hay un tanque Por aquí Tres de vida Tres de vida Tres de vida Allí está Oh Lo logramos Tres de vida Chinga Tu madre Corre No inventen Apenita Si lo conseguimos A ver Que nos piden Ya fueron Todas Ya fueron Todas Ya fueron Todas A ver Vámonos Al lobby Así es Amigos Ya terminamos Todas las Misiones De la resistencia Esa última Terminamos Con tres De vida En la camioneta Tres De vida A nada De no lograrla A nada De no lograrla Bastante difícil Esa última misión Pero amigos Esas son todas Las misiones De la última Semana De la resistencia Y es momento Para prepararnos Para el evento Final Les recuerdo En cuatro días Va a ser el evento Final Así que no se lo Pueden perder Así que suscríbete Y activa la campanita Para que así estés Atento al directo De este evento Final Y lo vivamos Juntos Ya saben que Todo esto Es para ustedes Si me quieren ayudar Pueden utilizar El código Sazukv3 En la tienda Del Fortnite Yo los amo mucho También Compártelo con tus amigos No olvides dejar Tu manita arriba Y yo los veo Hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye